Amor, 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 ta-ta-ta, amor, 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 ta-ta-ta, quiero que venga a besar tus ojos, sus ojos, amigos míos, bienvenidos, ¿cómo me les va? Feliz viernes, desde acá sacamos un batazo, así a lo tu-hon-hon, porque hemos llegado al viernes, lo que todos, o al menos la gran mayoría querían. Así que estamos por acá, espero que se sienta bien, buen ambiente, viernesito alegre, solo cosas buenas, tiene que meter en su cabecita para que todo le salga bien. Estamos a un día viernes 15 de octubre del año 2021, vamos a mitad de mes, ombligo de mes, y están pasando cosas en The Capitol Hill, en el Capitolio, en Washington, y de eso estaremos hablando precisamente porque los republicanos están, bueno, diríamos, formando una alianza, no sé, o están apoyando al senador Joe Manchin y Kirsten Sinema. Ah, esto ya se veía venir, la película de terror, bueno, de terror, pero para los demócratas. Después, los centristas están en una feroz batalla con los progresistas en su partido. Y de todo esto, ¿qué piensa el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, quien recordemos en base a lo que dije ayer, su puesto se anda tambaleando entre el mismo partido republicano, veremos qué pasa al respecto. Y también, por último, tendremos una, mandando una felicitación al cumpleañero, y saludos muy especiales que me los han pedido de mucho corazón, así que los estaremos saludando también. Pero bueno, el sabías que trata sobre hablando de mujeresita, bueno, parte de las mujeres que son divinas, porque las mujeres dicen, invitaron, invitaron, inventaron la cerveza, es la palabra correcta. La cerveza es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo y no es una moda reciente. A pesar de que actualmente todavía el consumo de cerveza sigue siendo mayoritariamente masculino en todo el mundo, cosa que está cambiando. Y déjenme ustedes, las señoras, las mujeres que están viendo acá, si ustedes se echan alguna cervecita de vez en cuando, no lo sé. Las responsables de esta bebida y sus beneficios son las mujeres de la antigua Mesopotamia y Sumería. Aparte de ser sus creadoras, dice, las mujeres también forman parte de la historia de la cerveza como las primeras profesionales. Así es, sobre todo en Bélgica, donde las mujeres eran las encargadas de suministrar cerveza a la población hasta como eso por ahí del siglo XIV. Así que miren ustedes, las mujeres eran las encargadas de suministrar todo esto. Y bueno, algunos que utilizan las penas con las mujeres también para echarse un par de cervecitas. Bueno, no es el caso mío, pero he visto, he visto. Amigos, recuerden, me pueden seguir en Instagram, Facebook, muchas de las peticiones, los cumpleaños que pongo acá, o saludos me lo hacen allá. Me pueden encontrar como Howard Melgar, allá los espero. Eso sí, recuerden, yo no mando invitación a nadie. Si alguien se hace pasar por mí con mi foto y le dice, invierta plata acá, le vamos a multiplicar su dinero, no caigan porque es un estafador. Pero bueno, ahora sí, empecemos, empecemos. Los republicanos, dicen, están apoyando a los senadores Joe Manchin y Kirsten Sinema. Los centristas que están en una ferroz batalla, dicen, con los progresistas en su partido. Así es. Los republicanos del Senado, a pesar de tener muchas diferencias políticas con Manchin y Sinema, están cantando sus elogios, sabiendo que serán un punto clave para detener o frenar al presidente Biden con su ambiciosa agenda. Así es. Ambos demócratas serían los principales objetivos republicanos en el año 2024, si decide postularse para la reelección y los líderes republicanos suelen ser reacios a elogiar a esos legisladores. Cuando Manchin dijo a los periodistas recientemente que él no quería que se gastasen más de 1.5 trillones de dólares en la agenda del Build Back Better, en este nuevo paquete económico, porque no quería cambiar toda nuestra sociedad a una mentalidad de derechos y no de obligaciones o de no buscar sus oportunidades cada quien y que todos se sientan con nada más de pedir, pedir, pedir esto, esto y además acostumbrarlos con las ayudas económicas, que fue lo que dijo Manchin. Eso fue música para los oídos de los colegas republicanos, quienes se regocijaron. Estaban contentos con ellos porque se asemeja al pensamiento que ellos tienen. Thun dijo que tanto Manchin como Cinema están desempeñando un papel increíblemente constructivo, dice, al tratar de hacer que el país sea más fuerte y no más débil. Así tal cual. Los progresistas ven a Manchin y Cinema como oponentes obstinados y desleales a su propio partido y a su propio presidente. Eso lo dicen los demócratas progresistas. El senador Bernie Sanders, quien dice que los demócratas deben de gastar un mínimo de 3.5 trillones de dólares en beneficios ampliados de Medicare, cuidado infantil ampliado y lucha contra el cambio climático, dice que Manchin no está ayudando a sus electores. Es lo que está diciendo Bernie Sanders, que siempre se mantiene ahí en el frente de campaña, de batalla, quiero decir. Por su parte, Mitch McConnell, quien su, como les dije el día de ayer, supuesto corre un grave peligro, ya que el expresidente Trump se ha metido en la cabeza que quiere sacarlo de liderazgo en el Senado como los republicanos. Él, Mitch McConnell, dijo a sus colegas republicanos en una reunión la semana pasada, que una de las razones por las cuales accedió a un acuerdo con el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, sobre un aumento del límite de deuda a corto plazo, se debía a que temía que Manchin y Sinema estuvieran bajo una presión creciente de sus compañeros demócratas para debilitar el obstruccionismo y evitar una crisis crediticia. Recordemos que Mitch McConnell reunió los votos de 10 republicanos, le estuvo llamando, oye, mira, necesitamos votar por esto porque si no el país pagará las consecuencias. Cosa que, a mi modo de ver, independientemente del partido que sea, estuve de acuerdo con esas acciones que él tomó, a pesar que ha sido duramente criticado por su partido, pero era eso o que se pasaran cosas catastróficas al país. Entonces, bueno, McConnell también se acercó para compartir su plan para resolver el enfrentamiento de la deuda con Manchin y Sinema antes de revelarlo públicamente. Esto es según un asistente del partido republicano del Senado. Así es. O sea que básicamente dicen que McConnell vino, calladito, calladito, se fue, silencio, buscó a Sinema y a Manchin y les dijo, miren, esto es lo que está pasando, esto es lo que tengo pensado hacer, voy a reír, voy a reunir más bien los 10 votos de la gente de mi partido para que logramos extender esto al menos por un periodo corto de tiempo, que es exactamente el 3 de diciembre. O sea, fue a sondear las aguas, cómo veían ellos la situación para ver si él tenía que tomar esta medida o no. Así que seguramente los vio, como dice él, debilitados y tuvo que acceder. Entonces, después, Manchin fue preguntado sobre eso por los reporteros la semana pasada, pero Manchin negó conocer los detalles de la extensión del límite de la deuda de dos meses propuesta por McConnell antes de su publicación. Los conservadores de lengua afilada también están ofreciendo palabras de cortesía para los dos centristas. El senador Ted Cruz de Texas incluso se refirió a ellos por sus nombres de pila. Me alegra que haya al menos un par de demócratas en la conferencia del Senado que no estén dispuestos a firmar ciegamente el presupuesto socialista de Bernie Sanders, dijo. Me alegra ver a Joe y a Kirsten de pie a la izquierda radical. Están demostrando un valor real porque la izquierda dura los está golpeando. Pero ellos se han mantenido firme en lo que está diciendo Ted Cruz. Me alegra verlos demostrando la fuerza de carácter para decir esto no es lo que quiere la gente de West Virginia, esto no es lo que quiere la gente de Arizona, agregó. Los republicanos del Senado están enmarcando su estrategia de mensajes en torno a las preocupaciones que Manchin ha expresado sobre el aumento de la inflación, la competitividad global de las empresas estadounidenses, el futuro de los combustibles fósiles y la falta de bipartidismo detrás de la propuesta de reconciliación presupuestaria de 3.5 trillones de dólares. Los republicanos entonces dicen han aprovechado estas preocupaciones de Manchin sobre la inflación y lo han convertido en un tema de conversación habitual. A pesar de que expertos como el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dicen que la inflación superior al promedio es temporal y es probable que disminuya el próximo año. Pero probable, no hay nada seguro. Así que eso es lo que están viendo los republicanos que pueden contar básicamente con el voto de Manchin y Sinema para poder lograr sus cometidos. Así es exactamente. Antes de continuar, quiero recordarles el día de hace dos días, el día miércoles, se hizo oficial para las personas que están viendo beneficiarios del Seguro Social, se hizo oficial el aumento que recibirán este año por parte de la Administración del Seguro Social, que será 5.9 por ciento. O sea que en promedio dijeron 92 dólares es lo que promedio va a recibir la gente, pero todo depende de la cantidad que usted reciba. Simplemente multiplíquela por lo que usted recibe por 0.059 y le va a dar el aumento que usted estará recibiendo a partir del 2022. Y si no ha visto ese video, vaya y búsquelo. Lo puse el día miércoles por la tarde y dice buenas y malas noticias. Así que ahí lo van a identificar porque el Medicare lo van a subir a un 6.5 por ciento. Y entonces, ¿en qué quedamos? No salimos de nada. Pero bueno, vayan a ver si quieren escuchar los detalles de ese video. Después dice, continuando, los republicanos saltaron en defensa de cinema a principios de este mes cuando los activistas la siguieron hasta un baño, como les comenté yo en su oportunidad, en la Universidad Estatal de Arizona, donde dio una conferencia para presionarla para que apoye la agenda completa del presidente Biden. Entonces, el senador Mitt Romney, quien trabajó en estrecha colaboración con cinema en el paquete de infraestructura bipartidista de 1.1 trillones de dólares, aprobado por el Senado, por cierto, en agosto, calificó las tácticas de inexcusables. Los demócratas también defendieron a cinema, pero algunos de ellos también defendieron a los activistas que filmaban ahí. Biden dijo que no estaba de acuerdo con tales tácticas, pero también dijo que vinieron con estar en la arena de la política, un tono notablemente menos duro que el de Mitt Romney. No siempre estamos de acuerdo, dice, pero la respeto, tuiteó el senador de Utah. El acoso que ha sufrido es imperdonable y descorazonador. Se refleja muy mal en los acosadores y abusadores, dice que la andan presionando como para querer ejercer de alguna manera una intimidación, si lo queremos ver así, para que ella acceda y se alinee básicamente con la gente del Partido Demócrata. Yo pienso que tomar las acciones por esa manera también a veces no son las correctas, ¿verdad? Ser de una manera agresiva. No queremos volver a tiempos prehistóricos. Hay una democracia y si pues ni modo le escogieron ese puesto, tienen que lidiar con ella hasta que sean nuevamente cuando ella pueda, tenga que correr nuevamente por su puesto en un futuro. Bueno amigos, eso es lo que traíamos para el nuevo paquete económico, pero llegamos a una parte de los saludos y también tengo una cumpleañera por ahí, pero vamos con los saludos primero que me estuvieron diciendo, Howard, por favor, felicítame, salúdame, me escribió Elizabeth Molina. Así que Elizabeth Molina, un gran saludo para usted. Gracias por el apoyo. De igual manera también a Mirna Santiago y Bill Murray Rivera. ¿Quién me dijo? Bill Murray me dijo, este, mándale un saludo a Mirna, me dijo, porque ella siempre te escucha, mi mamá Mirna Santiago. Así que ahí está el saludo para usted. Fuerte abrazo para las dos. Y también tenemos una cumpleañera que se llama Brookline Maciel. que está cumpliendo 13 añitos y le cayó viernes. Qué bueno. Así que por parte de su abuelito, José Luis Jiménez, quien es un fiel seguidor del canal. Así que amigos, de esta manera llegamos al final de este video. Se me cuida mucho. Que tengan un feliz fin de semana y nos estaremos viendo en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.